Me pregunto cuándo llegará el día en que escuche la radio y no me amargue el día Me pregunto cuándo será que me lleguen las noticias que me ayuden a soportar lo que viene Me pregunto por qué tenemos esta sociedad que se bate por el dinero Despreciando la libertad Me pregunto por qué padres e hijos ya casi no se entienden, no hay un trato normal Me pregunto por qué hemos llegado a esto, ya no existen ni hermanos, ya no hay cordialidad Ya no hay cordialidad Pero es cierto que a pesar de todo esto Sí que existen consensos que hay que aprovechar Que hay que aprovechar ¡Gracias! 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 Me pregunto por qué padres e hijos ya casi no se entienden, no hay un trato normal ¡Gracias! Me pregunto por qué hemos llegado a esto, ya no existen ni hermanos, ya no hay cordialidad Ya no hay cordialidad Pero es cierto que a pesar de todo esto Sí que existen consensos que hay que aprovechar Que hay que aprovechar Pero es cierto que si lo aprovechamos Las buenas cosas que encontramos Las podemos practicar Las podemos practicar ¡Gracias! Me pregunto cuándo llegará el día en que escuche la radio y no me amargue ese día Me pregunto cuándo llegará el día en que escuche la radio y no me amargue ese día